El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condecoró este 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, con la Orden del Águila Azteca, a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el papel que desempeñó en la exitosa negociación del T-MEC. Kushner, quien formó parte del equipo de trabajo de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, agradeció la distinción en una breve ceremonia que fue presenciada por Trump. La ceremonia se llevó a cabo un par de horas antes del inicio de la cumbre del G-20, que se realizará este viernes y mañana sábado en Buenos Aires, Argentina. Notimex.